Continuamos con más información, repasando un poco lo que tiene que ver con la situación del coronavirus en general. Bragado ingresa en fase 3 a partir de este mediodía. Los comercios no esenciales, sólo con delivery, es un poco la medida que se ha tomado, teniendo en cuenta la cantidad de casos existentes. Justamente respecto de la situación que está atravesando Bragado, el exdiputado provincial Darío Duretti fue muy crítico con el intendente Vicente Gatica respecto de lo que está ocurriendo. El municipio nunca tomó dimensión real de la magnitud del problema, dijo. Y vamos a hablar con el exdiputado provincial, el señor Darío Duretti, que está en línea. Duretti, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Andrea Pérez de Radio Mágica de Pehuajó, los saluda. Buenos días, Andrea. Un gusto dialogar contigo y con toda la audiencia de la radio. Muchísimas gracias. Duretti, bueno, duras críticas respecto del manejo que se está haciendo de la pandemia, de los casos de coronavirus en Bragado. Bueno, la verdad que estamos viviendo en materia sanitaria uno de los papeles más lamentables de la región. Y, por supuesto, como bragadense no podemos dejar de marcar esta situación. El intendente y toda la conducción de salud de Bragado, el intendente Vicente Gatica, de Juntos para el Cambio, ha hecho un papel realmente lamentable con la comunidad, teniendo un descuido sistemático, con las medidas de relajamiento, de hecho, que no permitieron cuidar a la ciudadanía. Y nosotros esperamos, lo vinimos marcando en forma privada en todos los lugares donde pudimos en Bragado, inclusive al mismo intendente, yo se lo he dicho en varias oportunidades, como también nuestros concejales del Frente de Todos, pero no, la verdad que no logramos cambios, y siguió en Bragado, usted podía apreciar desde hace ya tiempo una normalidad casi absoluta, y eso iba a generar, bueno, los problemas que está trayendo. Y los problemas tienen nombre y apellido, y hoy lamentablemente, oficialmente, se conocieron dos víctimas, y bueno, y una tercera, que también hay una duda, que falleció en el día de ayer o de antes de ayer, si no fue de coronavirus. O sea que, a los 150 casos, o los más de 150 casos activos que tenemos, que están cursando la enfermedad, tenemos que tener esta pésima noticia, que nos duele mucho a todos, y que creemos, sinceramente, que se podrían haber evitado muchas de estas situaciones de las que estamos pasando, y se hubiese tomado en serio la situación. En este caso, bueno, aquí en Pehuajó, por ejemplo, los casos positivos que se registraron, provinieron de lo que tiene que ver con el personal esencial, especialmente policías. ¿Cómo se fueron dando los contagios allí en Bragado para llegar a este enorme número de personas afectadas? Andrea, hoy estamos con circulación comunitaria, por lo tanto, imagínense que los orígenes epimediológicos, yo no soy médico, soy politólogo, pero me han asesorado los médicos ya a esta altura, desde hace rato en Bragado, está con circulación comunitaria, digamos, ¿no? Por supuesto, las personas que tienen que brindar servicios esenciales son las más expuestas, y si no se les aplica un buen protocolo, no se les da alternativas para que puedan cumplir con su trabajo y se puedan resguardar a la comunidad sin afectar ninguna de las dos cosas, realmente pasan también estas cosas como la de Bragado. Yo creo que, sinceramente, es muy penosa la situación que estamos viviendo, junto como ustedes, he atendido otras radios también de la región, fíjese que municipios vecinos o de la región más pegados a Bragado, nosotros no tienen la disparada de casos que estamos teniendo nosotros, con mismas características, hasta con intendentes de la misma ideología política, que eso también determina cómo se va a actuar con respecto a esto, el caso de Lincoln, que el intendente de Lincoln puso a Bragado en estos días mediáticamente como ejemplo de lo que no había que hacer, digo, por nombrar un intendente del mismo palo y compañero del espacio político del intendente Gatica en Bragado. Pero bueno, nosotros, independientemente de esto, tenemos una realidad y eso no es una cuestión política, es un dato concreto y es que hoy los bragadenses estamos lidiando con una situación que a nuestro criterio si se hubiesen tomado las medidas que correspondían como se tomaron en otros distritos, la situación sería distinta para nuestra ciudadanía, básicamente. Bien. ¿En principio se ingresó en una fase 5 relajada mucho tiempo antes del resto de los distritos? Eso fue un objetivo de marketing del intendente que salió por todos los medios nacionales a hablar de la fase 5 que le habían otorgado a Bragado y de que, bueno, ya éramos casi, estábamos como si nunca hubiese pasado la pandemia por Bragado. Y bueno, eso era una bomba de tiempo, lo sabíamos. Por darle un ejemplo, Bragado recién ayer tuvo, tiene para destinar un centro de aislamiento por fuera del hospital para aquellos que son positivos, asintomáticos, que por ahí no tienen espacios en sus domicilios para hacer la cuarentena, ¿no? Y para resguardarse y no contagiar de esa manera al núcleo familiar. Recién en el día de ayer, y por una asistencia concreta de la provincia de Buenos Aires. Es decir, con un pueblo que tiene 45.000 habitantes, Andrea, y que tiene casi 600 plazas hoteleras hoy cerradas. Entonces, realmente hay situaciones inexplicables, decisiones tomadas de la política municipal del intendente que son inexplicables. No, no, esos son hechos incontrastables. Entonces, realmente nos preocupa y nos duele, más que nos preocupa, nos duele y nos ocupa en lo que nosotros podemos de nuestro rol para exponer esto y a partir de que se expuso mediáticamente, se empezaron a resolver muchísimas cosas, ¿no? Decía, los concejales del Frente de Todos han presentado iniciativas relacionadas con esta situación para poder prevenir... Durante toda la pandemia han pedido explicaciones, han presentado iniciativas pidiendo hisopados. Hace más de dos meses los concejales pidieron hisopados para todos los personales esenciales de salud, como decíamos, policías que viven en el distrito y salen a trabajar afuera. Para el personal municipal de salud están las ordenanzas presentadas, entrar a la página web y verlos. Pero ni siquiera en muchos casos se ha logrado tratamiento en el Consejo Deliberante por la mayoría de Juntos para el Cambio, digamos. Es un autismo absoluto y espasmódico y que llama mucho la atención la falta de calidad humana porque en definitiva estamos hablando de la salud de nuestros propios vecinos. De todas maneras, el tema de los hisopados generalizados es una decisión que pasa por nación y provincia. Aquí también se da al revés. Los concejales de Juntos por el Cambio han reclamado el hisopado para el personal esencial y fue negado con el argumento de que es el Gobierno Nacional y el Gobierno Provincial quien dispone que no se realice un hisopado en caso de que una persona no presente síntomas. Claramente, eso tiene un protocolo, digamos, que obviamente lo determina el Ministerio de Salud de la Nación y de la provincia. Pero nosotros, Andrea, lo que tenemos muy claro es la predisposición política para un conjunto de protocolos a aplicar, que no es solamente los hisopados, que la actitud de los gobiernos locales es la que hace la diferencia de cómo se lleva adelante o cómo transita adelante una ciudadanía una pandemia. Y yo veo que en muchos municipios la situación, aún teniendo la misma cantidad de habitantes, las mismas posibilidades de gente que sale a laburar afuera del distrito, teniendo la misma cantidad de caminos rurales, distintas ideologías políticas, superiormente, y ojos vista está, tienen una mejor situación con su población sobre el tratamiento del coronavirus. Bien. Dureti, bueno, le agradecemos muchísimo por este contacto. Por supuesto, estamos a disposición. Por supuesto, estamos siguiendo de cerca todo lo que está ocurriendo en toda la región respecto del tema coronavirus y quedamos a disposición para lo que necesiten. Muchísimas gracias y yo les agradezco a ustedes por hacer conocer la dolorosa realidad que vivimos hoy los braganeses. A disposición. Que tenga buen día. Adiós. Bueno, Darío Dureti es ex diputado provincial, referente del Frente de Todos y crítico con las decisiones tomadas por el Intendente Vicente Gatica de Bragado, de Juntos por el Cambio, asegura que es su responsabilidad, junto con el personal de salud que manejan todas las medidas preventivas, de que hoy haya más de 150 casos sospechosos, que haya dos muertes confirmadas por coronavirus, y una tercera que estaría a confirmarse en las próximas horas, y una situación bastante compleja que atraviesan los bragadenses. Gracias.